SNALE, SIN, CISTAS, CHISTIC, SABRÉES, SAFI Soy Daun, Soy Daun, Soy Daun, Soy Daun, Soy Daun SNALE, SIN, CISTAS, QUISTIC, SABRÉES, SAFI SOñé, ¡ diaphragé! Cómo soké un olas son dezh chefe SNALE, SIN, CISTAS, QUISTIC, SABRÉES, SAFI Sí, 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 no, 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 ay, la re puta madre y la concha la lora ¡Soy tu padre! 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 Por sumersión en el agua, en las aguas del río Chubut ¡Sumbe! ¡Sring! ¡Shista! ¡Te atiste! ¡Sabráis! ¡Fady! Sopla esa foto y divertite a lo loco Sopla con mucha fuerza y mira su enorme lengua Es otro producto Marplast ¡Sumbe! ¡Sing! ¡Shista! ¡Te atiste! ¡Sabráis! ¡Fady! ¡Stop sending me trash! ¡Oh, my God!